Buenos días, Roger Robles es hijo de dos maestros, ¿verdad? Aristides Robles y Lolita Fajardo. Lolita Fajardo, comayagüense, ¿verdad? Y Aristides Robles, de Langevalle. Langeño. Langeño, Langeño de corazón. Fuimos compañeros con tu papá. Ah, si yo me sé la historia, Eduardo. En la escuela normal de Barano de Centroamérica, y jamás me imaginé que iba a terminar en Comayagua. ¿Verdad? Con la señora Fajardo. Pero así es la vida. Las Vueltas del Amor, don Eduardo. ¿Cuántos años tiene ya, Roger? Tengo 34 años, don Eduardo. 34 años. Quiero contarles que Roger es autor de un interesante libro. Cuéntanos un poco de este libro, Alhajas. Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días, César, Carolina. Para mí es un honor estar el Día del Idioma en HCH, el canal del pueblo, para llegar al hogar de cada uno de los hondureños, para presentar este libro que se llama Alhajas. Alhajas es una palabra árabe que significa cosas importantes, y entonces ese libro se llama Alhajas, algunas cosas para la vida. Tiene poesía en sonetos, poesía en verso, con temáticas de reflexión, algo de política, algo romántico, y es un libro de principio, en resumen, Eduardo. ¿Este libro lo escribiste desde cuánto tiempo? Este es un conjunto de poesías que yo escribí en diferentes años de mi vida, y tuve la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial en el 2017 en la Ciudad de México. ¿Hasta México fuiste a hacer el lanzamiento? Sí, este, hace años atrás, ya por el 2015, viajé a Colombia, estuve en contacto con un editorial en Colombia y participé en otros eventos, y fui coautor de otros libros. ¿Cuántos libros has escrito ahora? Totalmente mío uno, pero anteriormente he participado en cuatro libros como colaborador. Entonces, ya llegó el momento donde el editorial me hizo una llamada. En un momento yo acababa de pasar un accidente de tráfico, donde casi pierdo la vida, estaba en cama con tres costillas rotas, y me llaman y me dan una buena noticia de que el editorial iba a producir un libro. Entonces, para gloria a Dios, pudimos sacarlo adelante, y lo pudimos publicar en el Museo de la Memoria Indómita en Ciudad de México, en el 2017, en noviembre de 2017. ¿Y el libro ya está a la venta? El libro está a la venta, tengo una estrategia de distribuidores locales, puedo mencionar, en Comayagua, en Ocafé, en Calle de la Alameda, venden el libro, cuesta solamente 100 lempiras. Tengo un proyecto en Eduardo como un aporte a la cultura, un aporte a la reflexión de las personas, no es con el afán de ganar dinero. El libro tiene un costo, este libro lo produjeron en Colombia, en Puerto, a Honduras, y 100 lempiras es algo simbólico para el costo del libro. En La Paz, se vende en Cofia, frente al Parque Central. En la Ciudad de La Paz, perdón, en la Ciudad de La Esperanza, en la librería Chamar, que queda cerca de, en el centro, cerca del Banco de Occidente, y al resto del país, envíos nacionales. O sea, pueden llamarte o escribirte al WhatsApp. Escribir al WhatsApp. Escribir al WhatsApp al 8843-6155. Así es. Para quien quiera adquirir el libro. Así es. O, o lo puede, y hay un número de cuenta. Así es. Verdad, este, este, si alguien quiere hacerlo mediante giro. Puede hacer un depósito, yo le envío el libro. El libro, sí. El número de cuenta es en Banco Atlántida, 1202-20100-180. Repito, 1202-20100 pegado y luego 180. Correcto. Ese es el número de cuenta. Así es. Para cualquier transferencia. Y aquí están los lugares que ya los mencionó. Estás en redes sociales también. Sí, en Facebook la página se llama Alajas Libro y en Instagram Robles.Roges Robles Poetry. Así es que estás dedicado a escribir. No, esto es un pasatiempo aparte. Soy licenciado de Administración de Empresa. El último trabajo que tuve fui gerente en una institución financiera. Y ahorita estoy en proyectos personales, en emprendimiento con mi esposa. Bueno, así es que te felicitamos. Gracias. Robles, Roger, te felicitamos porque eso se trae. Esas son dones que Dios da. Así es. El poder tener la capacidad de escribir y que la gente interprete y asimile. Así es. Me gustaría leer una poesía, don Eduardo. Lea algo, rápido ahí. Rapidito. Esta es una poesía que hice con todo amor para el pueblo hondureño. Voy a leer una fracción y habla de los problemas sociales que tenemos. El libro no solo es de problemas sociales, pero este es un tema que veo muy de acorde. Se llama Hambres. Cierro mis puños tan fuerte como tal puedo. Voy a pelear escribiendo. Tengo hambre de equidad. Me arden las entrañas. Ver como gimen los estómagos de mi pueblo. Hemos coronado a quienes en un acto grotesco de carisma. Van vaciando por montones los platos de sopa de los jornaleros. La deuda con mi gente es más que semillas y agua. Más que suela a los pies desnudos y marcados. Así, mucho más que la leche por la que lloran los esófagos infantes. Nos adeudan décadas de honestidad. Empeñaron sus almas. Nos deben muchas muertes ya. El pulmón de nuestra naturaleza. Padece de fugas por la mutilación de sus recursos. Nos devuelven a robo en ostentosas salas de ventas impagables. Es para unos cuantos beneficiarios. El gran atraco a mis hermanos indios es a su dignidad. Que ahora vale tan solo un regateo injusto en un rincón arrimado al mercado. Les ofertan comprarles barato menospreciando su trabajo. La gran burla, mis vecinos, es que nos han vendido la mentiriosa idea de que somos pobres. Los saqueadores se han ido encargando de ir haciendo cara y escasa la educación. Porque así es más fácil engañar y oprimir a los que se abrazan a la ignorancia. Siéndolo a veces sencillo rendir falsas cuentas en la radio. La traición a mis raíces es más allá de la boca que dicta y la mano que dispara. La ofensa a mi tierra es ser abonada y regada con la sangre de las masas. Tierra que han vendido a pedazos, cobardemente, en silencio. A mis paisanos no solo les han quitado sus sueños. Les arrebataron el derecho de transitar en sus calles con tranquilidad. Porque otro compatriota, más desfavorecido, sin conciencia, le robará con violencia. Porque el ladrón de pobre y sin nada que perder tiene miedo. Su ya viciado organismo le empuja a drogarse. Por la paternidad ausente no se le formó el carácter. La calle le enseña a sobrevivir y a procurar que caiga algo en su estómago para calmar el hambre que le angusta. Para preservar la vida, aunque ya no se tenga decencia, ni autoestima, ni futuro. La bofetada, mis ancestros, es no tener descanso en su vejez. El quebranto de ver a los jóvenes que se han enlistado en el ejército sin escoger. Muchos de ellos solo querían un lugar donde poder comer y dormir bajo techo. La sabiduría y la sencillez no fue heredada. Hizo falta integridad para recibirla. La herida a las madres dentro de nuestras fronteras es pasar la ansiedad y la amargura de perder a sus hijos con un tormento impotente mientras estos van en la desértica misión suicida de emigrar al país más visitado, siendo este el peor de los anfitriones. El daño a las conciencias de la nación es que nos acostumbramos a la fría cuota diaria de cadáveres, a ver que el dinero quita y pone presidentes y todavía lo hacen frente a todo el mundo y luego fingen demencia. El trastorno gravísimo de ver como normal ya el hecho nefasto de las manos que piden en la calle en pleno desamparo y abandono sin que nadie saque de su bolsa tan solo una moneda de amor. La gente se ha olvidado de Dios. Muchas gracias. Gracias R.R. Roger Robles, don Eduardo. Bueno, vámonos ahora.